... Se ha inaugurado en Jerusalén una exposición conmemorativa... ...del histórico viaje de Pablo VI a Tierra Santa... ...a la espera de la próxima peregrinación del Papa Francisco. La Asamblea de Ordinarios Católicos reunida en Tiberiades... ...para la plenaria de marzo. Se trataron temas como la realidad de la diócesis... ...las familias, el sínodo y la visita del Santo Padre en mayo. La paz en la tradición judía ha sido el tema de una velada... ...de reflexión en Jerusalén, donde se presentó el libro... ...La reconciliación en la Torá, del rabino Sheldon Lewis. Sellado el hermanamiento entre panaderías de Lucania... ...y los salesianos de Belén. Nuestro pan, la idea de un escritor... ...sirve para unir pueblos y posibilitar la paz. En este segundo domingo de cuaresma... ...Fray Bruno Barriano nos llevará al Tabor... ...una bella escuela de teología donde el gran profesor es Jesús. ¡Gracias por ver el video! Gracias.